Niñez y Juventud de Mar de Ilusión logró una de sus metas, pues enfrentar distintos retos para llegar al Torneo Nacional de Karate en Oaxaca, en donde de la mano del sensei Paul Salazar ganaron medallas representando a Baja California. Fue una competencia muy reñida, fue pesada la competencia, muy competitiva y aparte que los chicos dieron lo mejor de sí y trajeron muy buenos lugares para Baja California. La comitiva estaba conformada por ocho competidores que oscilan entre los 8 y los 18 años de edad, mismos que lograron 5 medallas de oro, 1 de plata y 10 de bronce. Es el primer nacional, una experiencia totalmente diferente, totalmente emocional, una muy bonita experiencia con mis compañeros, con mi sensei, excelente. El combate estuvo intenso porque no éramos varios niños en mi edad y iba a ser la única vez que iba a pelear, entonces tenía que echarle ganas y no iba a perder, entonces sí estuvo intenso porque todos sabían lo mismo y todos querían ganar y pues de todas pues yo fui la que ganó y gané segundo en Cata y primer lugar en Kumite. En Mar de Ilusión, un proyecto que nació y sigue en pie gracias al esfuerzo de Mario Olivas, se han ido sumando manos de colaboración, como las del sensei Paul Salazar. Juntos ven el resultado de su loable labor. Me quedé en primer lugar en Kumite y segundo en Cata. Y después de haber obtenido... Y primer lugar en Cata, perdón. Me sentí muy feliz porque nunca había ganado los dos primeros lugares. Pues el karate me ha ayudado a ser más seguro, me ha ayudado a perder la vergüenza y pues es algo, un deporte que pienso seguir en toda mi vida. El camino para arribar al torneo no fue sencillo, ya que tuvieron que tocar distintas puertas, incluso vender botellas con agua en los cruceros. El cansancio, el agotamiento que nos llevó, el hacer eso, ver a los chicos triunfando, ganando, portando orgullosamente sus medallas, es la satisfacción más grande que te hace ver pequeño el sacrificio. Que no fue pequeño, fue grande porque fue una labor muy titánica tanto para ellos como para nosotros, conseguir el recurso para hacerlos llegar al nacional en Oaxaca. La idea es que esta niñez y adolescencia siga alejada de las calles, compitiendo en torneos y, por qué no, en una olimpiada. Ahorita estamos pensando a nivel nacional, el siguiente paso ya es pensar a nivel internacional. Digo, todo lleva su proceso, vamos en el primer escalón, diría yo, para llegar a ese punto. Con imagen y edición de Tania Hernández, informo para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaña.